En primer lugar, lo que ustedes tenían que haber hecho era haber aprobado un impulso decidido por la fusión de municipios de Madrid. Sabemos que Madrid no es la comunidad autónoma que tiene más problemas, ni muchísimo menos de España, en materia del número de municipios, pero tiene 140 municipios con menos de 20.000 habitantes. Ustedes podían haber apostado por ello, en lugar de apostar por mantener las mancomunidades, que son órganos poco democráticos y altamente ineficientes, y que han dado lugar, en muchos casos, a la existencia de corruptelas. En segundo lugar, ustedes tampoco han optado por una lucha decidida para el cambio y la mejora del funcionamiento de la administración local en Madrid. Lo podían haber hecho. Podían haber establecido en los convenios y en los acuerdos con las distintas entidades municipales la obligación de que las entidades municipales reduzcan estructura, o que las entidades municipales realicen auditorías, o podían haberlo ustedes utilizado para luchar contra la corrupción, contra la corrupción que existe en esta Comunidad de Madrid, en los distintos municipios. Estamos, y lo hemos visto recientemente en el caso de Brunete, acostumbrados a un enorme nivel de corrupción en Madrid. Un enorme nivel de corrupción. Ustedes, y lo hemos visto en el Ayuntamiento de Brunete, sí, donde se pretenden cambiar mayorías, no mediante los votos en las urnas, sino mediante la compra de concejales. Y ustedes, en lugar de pedirle al alcalde de Brunete que dimita, en lugar de pedirle al alcalde de Brunete que dimita, y hacer o tomar las medidas oportunas para que no siga siendo el presidente del Partido Popular en Brunete, ustedes le han mantenido ahí. Le han mantenido una persona que claramente ha intentado comprar un concejal. Claro, que el alcalde de Brunete, ¿qué ejemplos tiene? Si en el Partido Popular, desde Rajoy hasta aquí en la Comunidad Autónoma, la costumbre es aguanta, resiste, no luches contra la corrupción, que te vas a salvar, que no va a pasar absolutamente nada. Y la política, como dice Bárcenas, en España es algo parecido a la mafia. Y esa es la sensación que tenemos muchas de las personas que estamos en política y que lo estamos viendo en los últimos tiempos. Es que ustedes, desde el gobierno del Partido Popular, no toman medidas decisivas para luchar contra la corrupción. No las toman o nombran comisiones para dilatar, tomar decisiones, y encima dejan en manos de esa comisión, entre comillas, una de las personas que tiene que decidir, tiene también graves irregularidades cuando fue alcalde de uno de sus municipios, del municipio de Alcalá de Henares. Graves irregularidades valoradas por el Tribunal de Cuentas, sí, valoradas por el Tribunal de Cuentas, ya no solo por la Cámara de Cuentas, y también en los juzgados, en los juzgados con posibles responsabilidades penales. En una palabra, hay corrupción, muy elevada corrupción, y ustedes amparan y protegen la corrupción. Y en este texto legal, ustedes no han tomado ninguna medida, ninguna decisión para poder evitarlo, y lo podían haber hecho. En suma, la ley que ustedes nos presentan, a nuestro juicio, es técnicamente endeble, podía haberse resuelto en gran parte mediante un reglamento, no atiende los elementos esenciales que tienen que ver con la distribución de competencias, dejándolo hacia el futuro. Puede hacer que en los ayuntamientos se cometan ilegalidades, sobre todo con el tema de las escuelas infantiles, y que los interventores pongan reparos a la hora de financiarlas a partir de enero del 2015, lo que puede dejar ese servicio público en Alvis, un servicio público que importa a muchísimos ciudadanos, hijos de ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y tampoco resuelven el tema, adecuadamente, el tema de los habilitados nacionales. Por todos estos motivos, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, que esperemos prospere, y si no prospera, al menos que nos acepten alguna de las enmiendas que hemos presentado, porque pensamos que puede mejorar el texto legal. Muchas gracias.